Guarda esa publicidad en toda la red social Es increíble, porque es increíble Yo hablé mucho de la armada francesa, que es una fe de tour a París La guardia es terrible, la guardia es enorme Yo hablé y le dije, pensé que si bien hay problemas, se dispararon Todas las personas que están allí, en este salón, se han muerto Entonces él dijo que no es normal Si bien hay personas y todo el mundo, la armada francesa Es la respuesta a la armada francesa por disparar Y la gente, que son en este salón, son muertos así Y eso se va a abrir, ¿no? Yo creo que los terroristas son malos por buscar el arma francesa Yo creo que es el centro de inseguridad Porque si hubiera un bonazo terrorista La gente le está con el paz, le ayuda a la ONAS Le data, sí Pues yo he dicho que, bueno, que he hablado con muchos soldados de estos De la armada francesa Y bueno, estos señores, bueno, están en un recinto De alguna estación de tren Y si hay algún disparo, si alguien dispara Estos señores disparan Entonces todas las personas que están allí Pueden morir, evidentemente Y ellos lo aceptan Entonces serían crímenes de Estado El terrorista no va a buscar la armada francesa No la va a buscar Pero hay muchos locos en la calle Que pueden hacer algo, ¿no? Contra la armada francesa Y entonces la armada francesa responder Que es su deber Y entonces, claro, he dicho todo esto Y bueno, ahí está la situación Y entonces hacen ver que la armada Son el gobierno de Cherche Que la armada... Que León que guarde la armada francesa León que guarde la armada francesa León que se protege a León En la armada francesa O sea, el gobierno hace ver que Que está protegiendo el pueblo Con la armada Que pueden haber problemas Puede haber que anteriormente Bueno, lo dice Carlos Alberto Gustavo O sea, seguro el Cherche Entonces vamos a salir a ponerle Eso se omite Carlos Alberto Gustavo Gustavo Zapatachea Pre-Policía Nacional de Francia Armada francesa Yandar Merido Otro intento Defensa de la Iglesia Católica Contra el Terrorismo Marina de Pena Defensa de la Iglesia de todos Sí, de su vida Increíble, ¿no?